Richard Long, nacido en 1945, sorprendente creador británico, protagonista de Land Art, Arte de la Tierra, un instalador comprometido con la naturaleza, paisajista creador de espacios mágicos que se integran al entorno a través de la concentración de una energía primitiva. Soy un artista que hace caminatas. Una caminata define la forma de la Tierra en el espacio y el tiempo. La práctica artista de Richard Long es minimalista, performática, conceptual, espiritual. Es geometría traducida en círculos, espirales, líneas, cuadros. Es tiempo, distancia y medida. Obras que se alteran por la propia naturaleza. Solo trato de aprovechar el potencial de la grandeza del mundo. Long crea círculos que nos replican la Tierra. Reproduce rituales secretos, deja huellas, formas que documenten fotografías y textos. Long posee un lenguaje plástico, poético, sobrio y elocuente. Crea esculturas emocionales de escala humana, efímeras. Sus herramientas son el barro, la piedra, el agua, la madera y su soporte, la Tierra misma. El conocimiento de mis acciones, en cualquier forma, es el arte. El arte es la esencia de mi experiencia, no una representación de ella. Haz ernpa y象ac, ya se întrebaó, la pedra, la piedra, el árbol. Obras que bastante, la piedra, Gracias.